de la actualidad, las autoridades de Guatemala emitieron una alerta epidemiológica por los casos de cóleras detectados en Haití y República Dominicana. Cesarina Ravelo nos amplía en el bloque de las internacionales. Guatemala fortalecerá medidas de prevención y controles sanitarios en las fronteras del país. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La medida fue tomada debido a que en los últimos días se han detectado más de 20 casos de cólera en República Dominicana y otros 10 en Haití, en el país centroamericano. No se han registrado brotes de dicha enfermedad desde el 2021, según la cartera sanitaria. Un incendio de grandes dimensiones arrasó una casona del centro histórico de Lima, a pocos metros de la icónica Plaza San Martín, epicentro de la gran manifestación antigubernamental en la capital peruana. El incendio se produjo luego de iniciar los enfrentamientos en la cercana avenida La Colmena, cuyas llamas comenzaron a aparecer en el tejado de la casona del gran edificio, obligando el despliegue de la policía y miembros de sanidad para atender la emergencia. El comandante general de los bomberos, Luis Ponce La Jara, aseguró que el edificio estaba vacío al momento del siniestro, pero desalojaron los vecinos para evitar una desgracia. Sin embargo, se desconoce si hubo heridos y el origen del incendio. Mueren cuatro nacionales haitianos en medio de los bloqueos de las carreteras en protestas antigubernamentales en Perú, que ha cobrado la vida de más de 50 personas desde diciembre. Las muertes se produjeron porque no pudieron desplazarse a los centros de salud tras hacer crisis pulmonares. El primer ministro peruano, Alberto Otárola, expresó que el gobierno lamenta el fallecimiento de los cuatro haitianos en el territorio de Desagüero. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo legal tendrán que pagar casi un millón de dólares por haber presentado una demanda frívola contra Hillary Clinton, acusándola de intentar destruir su carrera política y manipular las elecciones presidenciales del 2016. La sanción fue impuesta por el juez federal de Florida, John Midebrook, tras determinar que la demanda tenía propósito político que ningún abogado razonable habría presentado. El presidente de Brasil se reunirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el próximo 10 de febrero. La visita de Lula a Washington se realizará para cumplir una invitación que le hizo el presidente Biden un mes después del intento del golpe de Estado en Brasil por parte de los bolsonaristas. Entre los temas a tratar está el discurso radical que, según Lula, se está fortaleciendo. Murió el titular de Asuntos Exteriores de Gabón en medio de un consejo de ministros este viernes. Se trata de Michael Moussa Adamo, quien sufrió un paro cardíaco en medio de la actividad. El presidente de la nación, Ali Bongo Omdimba, lamentó la muerte del canciller, a quien calificó como un gran diplomático y de verdadero estadista con quien siempre podía contar. Un iraní decapitó a su esposa y posó con su cabeza en febrero del 2022, mientras caminaba por las calles de la ciudad iraní en Asbas, por lo que fue condenado a siete años. Mona Heidari, de 17, fue víctima de un matrimonio infantil y huyó a Turquía, tratando de escapar de su marido, pero su padre la convenció de regresar a la ciudad iraní, donde le esperaba su fatídico destino. Según testigos e imágenes difundidas, el hombre mostraba sonriente la cabeza de su mujer, mientras sostenía un cuchillo en una mano y cargaba con la cabeza en la otra. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.